Esta fue la denuncia hecha este lunes por Genaro Peguero, padre del adolescente Emelie Peguero, en medio de la audiencia de revisión de medida a Marlin Martínez. Asegura temer por su vida y no descarta la posibilidad de querellarse ante la Fiscalía de Duarte. Yo recibí una llamada que me cuidara porque ellos habían oído unos comentarios de que podían hacerme algo porque sacándome del camino era que ellos podían salir más fácil. Y el domingo yo me tuvieron a chocar por atrás. Porque quizás Dios me cuida, no me pasó porque yo no había nadie alante y simplemente me dijo, no se lo van a llevar y yo me tiré. Cuando me tiró, pasó el carro sobao. Pero yo no le di tanta importancia porque no sabía, porque tengo esa precaución, porque la del miércoles sí, porque la del miércoles fue de frente. Y iba paso, tres pasos, para arriba de mí hay pasito, y pasito, y pasito. Y ya que ya yo no podía acoger por donde quería, un amigo mío que venía ahí dijo, cuidado, y el carro dio un bandazo. A las autoridades también, al pueblo dominicano, que estemos pendientes de todo lo que ellos quieran hacer, porque ellos a través de esto quieren hacer las cosas como seguir burlándose de la autoridad y seguir burlándose de la familia. Y ya está bueno porque no podemos seguirlo permitiendo. NTN, Joanny Paulino.